Para Ovación del Sur estamos con Elisa Zucasaca, quien estará participando en este primer tramo de este evento importante. ¿Cómo estás Elisa? ¿Qué tal el ánimo? Bien, estoy bien. Estoy con bastante... Esto es algo nuevo para mí, así que quisiera... Es la primera vez que participo, quiero ver cómo es y me gusta ver que hay bastante gente. No esperaba que iba a ser así. ¿Desde cuándo estás en el programa? No, recién estoy... Tres meses. No, soy nueva. ¿Qué experiencia hasta el momento has logrado? Solo una vez he corrido 10 kilómetros en la de Adidas Lima, la 42K, corrí 10 kilómetros y fue la primera vez que corrí, ha sido una distancia considerable para mí y sí, me gustó bastante. ¿Vas a seguir en ese camino? Sí, me gustaría seguir participando. ¿Qué le puedes decir a las demás personas? Bueno, a las mujeres les diría que se animen a correr y que empiecen a practicar este deporte porque es bastante completo y sí, una vez que lo empiecen yo creo que les va a gustar porque es, bueno, sirve para todo.